¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Con sabor! ¡Estilo y calidad! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Aquí están! ¡Ya llegaron! ¡Siempre diferentes caraneros! ¡Arrolladores y triunfadores! ¡Banda Show Espectáculo! ¡Sonora Musical Perú! ¡Recorriendo nuestra patria! ¡Con estas bellas melodías! ¡Ven! ¡Ven a mi lado! ¡Te necesito! ¡Ven! ¡Por favor! ¡Regresa pronto! ¡Ven! ¡Ven a mi lado! ¡Te necesito! ¡No! ¡Por favor! ¡Regresa pronto! ¡Yo quiero verte! ¡Porque te extraño! ¡Quiero besarte! ¡Decir que te amo! ¡Vueltecita! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡Así, así! ¡Gózalo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Así! ¡Así! ¡Otrita! ¡Movidito! ¡Suavecito! ¡Eso sí! ¡Y nos vamos por todo el norte, chicos! ¡Guaral! ¡Chancay! ¡Guauraguacho! ¡Veguetas Mediomundo! ¡Super Pueblo! ¡Super Puerto! ¡Llegamos a Barranca! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Con la banda show espectáculo, sonora musical Perú! ¡Uh! ¡Ja! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ah! 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 Ah! Ah! ¡Ah! Ah! 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 Gracias por ver el video.